Hola soy Zeta y aquí estamos nuevamente con Mario Kart Vi un gran y lindo apoyo en la primera parte Y yo feliz con traer más de este hermoso juego Vámonos de una vez A ver, lo que quiero hacer ahora es sacar todas las copas de oro en 150cc Espero que no me tome mucho tiempo Vamos a usar también a personajes diferentes Voy a partir con... El Bananas Con su ruene ruene Vámonos Uy, no estoy acostumbrado a usar otros personajes que no sean el bigote La única copa de oro que me saqué fue esta en el video anterior Ya que aquí está la de plata Así que vamos a ir uno por uno Empezando por aquí ¿Cómo será manejar al gorila? ¿Soy o todopoderoso? A ver... ¡Allete vamos San Peter! ¡Mamma mia! ¡Guau! ¡Miren esa propulsión a chorro! Voy a jugar tranquilain Sin tanto derrape No lo domino por del todo Ok... Esta pista me la conozco ya Es bastante simple ¡Vamos Donkeyconcito! ¡Busterzinho! ¡Mi rival directo! ¡Para atrás! ¡Fallaste! ¿Qué tengo acá? ¡Bananas! ¡El Bananas! ¡Perfección! ¡Perfección! ¡A lo que yo vine! ¡Fue a esto! ¡Todas en serio! ¡Busterzinho! ¡Otra más! ¡Ya sé! Que la CPU me va a alcanzar Sí o sí Está programado para eso Me lo dijeron mucho en el video anterior Última vuelta chicos Que no pase nada raro Aquí atajos como tal Por la izquierda con el honguito Pero era muy normal ¡Bananas! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Oh Ray de la banana! ¡Ya! ¡No tuve que hacer! ¡El atajo! ¡A ver! ¡Perfección! ¡Perfección! ¡Otro más! ¡Dame algo poderoso por favor! ¡Una banana! ¡Perfección! ¡Perfección! ¡Vámonos! ¡Va! ¡Bien adelante! Ok chicos Comenzamos súper bien Rival directo Esta vez es Bowser Tenemos que ir por la de oro A como dé lugar Ahora que viene Me encanta Este nivel En el Mario Kart Se ve demasiado bonito ahí ¡Uy! ¡La proporción no salió esta vez! ¿Algo poderoso? ¡Una banana! ¡Cómo no! ¡Cómo no! Aquí hay topitos Las pistas son muy grandes Ok Debo perfeccionar el derrape ¡Ciel por ciento! ¡Ciel por ciento! ¡Acá! ¡Oh! ¡Se colocó loco el mono! ¡El mono loco! ¡El mono loco! ¡Los queridos! A ver Ave María ¡Dame puntería! Vi a la princesa pasar Y al honguito cre... Lo que quería la vieja María ¡Yoshi! ¡El dinosaurio! ¡Dame amigo! ¡Que no me den a mí! 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 ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Mi rival directo! ¡Mi archilemesis! ¡No agarré nada! ¡Nada de nada! ¡Estoy gritando! ¡No sé por qué! ¡No! ¡No pinta! ¡Oh! ¡Máxima velocidad! ¡Vamos! ¡Oye! ¡No! ¡En la que es mi! ¡No me da un hito! ¡Todo mal aquí! ¡Todo mal! ¡Esto nos sirve de mucho! ¡Lo ocupe! ¡Y Bowser estaba delante todo el rato! ¡Miren! ¡Pero ¿De dónde salen?! ¡Todo mal! ¡Ya! ¡Ok ok! ¡Bowser ceño! ¡Un regalito! ¡No me di cuenta que era la última vuelta! Pasó todo muy rápido Era súper corta esta pista Oh, peligro ¿Cómo quedamos en puntajes? Bowser, ay no Oh, Dios santo, miren ese puntaje De todos El honguito Luigi Mario, terrible, malos Pero aquí 999 Ay, Dios santo Este nivel Intentaré tomar el, oh, túnel secreto Ok, a ver Tortuga de piedra Caparazón que no me sirve de mucho No, mis rivales directos Directos ¿Pero qué me doy a mí mismo? ¿Por qué pasa eso? Ya, ok Perfección, perfección Posiciónate Ah, chútale ¿Por qué no puedo hacer nada bieeen? Nada quiere salir bien para mí Ni siquiera con el salto llego No, chicos Esto es un gran Y gordo El atajo me va a servir o no Veo gente por acá Debo calcular la trayectoria Veo gente, veo gente Ahora Vamos A ver, a ver ¿Servirá de algo? Oh, primer lugar Llega Llega, 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 llega ¡Vamos! Pensé que estaba perdida la partida Ese atajo Está roto Oh, gran gorila Oh, gran gorila Y el puntaje Miren Esos lugares Todos los nueves están ahí Debo tener cuidado de la princesa Rival principal Así que Oh, gorila Don Bananín Por favor Oh 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 Acá Está el tren La propulsión a chorro No quiere salir Ya ¡Banana! ¡Ja! ¡No alcancé a pasar! Todos frenan Esperan pacientemente No me acordaba de eso Pensé que iban de largo A ver, a ver, a ver ¡De nuevo! ¡Alcanzo a pasar! ¡No! ¡Lánzalo! ¡No! ¡No sirve con él! Ok, ok Cuidado Oh, las pistas Apenas se ve por dónde debo ir Está muy plano todo esto ¡Princesita! ¡Mi archivémesis! Oh ¡Un regalito! ¡Ja, ja, ja! ¿Ya? ¿Quién era primero? Yoshi Él no es problema, creo Cuidado con la banana Segunda vuelta Me queda una más Así que tranquila John Wayne Un regalito para Yoshi Por supuesto que no llega La puntería del gorila Es terrible Mal Ahí lo veo Te veo venir Princesa ¿Qué estás haciendo? ¡Atajo máximo! ¿Por dónde era? Era por acá Cuidado Por aquí Eso y ahora Y ahora Para la izquierda No agarré nada Ok Saltitos minis Princesa Segundo lugar Me lo quiere arrebatar Espero que no pase nada malo Al final Yo me conozco Sé que me pasan esas cosas Sé que la desgracia Me persigue Perfecto Perfecto Bloquea los tren Bloquealos Lo necesitamos No Banana La princesa Ya va a venir Y la voy a usar Con sabiduría Ok Vámonos Oye princesa Peligro 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 Maravilloso Maravilloso La primera Conseguimos La gran copa durada Esta vez No costó tanto Con Donkey La vez pasada Con Mario Tuve problemas Varios problemas Y Mario Me dijeron Que el bigotito Mario Era malito En este juego De los peores Y yo lo vivía usando Y aún así Lo voy a seguir usando Es inevitable Bousercito Quedó ahí triste En el fondo Muy triste Ni siquiera nos mira Ok chicos Se viene la copa durada Nos quedan dos Otra cosa Yo juego así De esta forma Siempre he jugado Tomo el control Así Y se viene Habla mucho Donkey Se viene La segunda copa Oh si Esta vez Yahoo El miradas Por supuesto Llevemos La maldad De ese bigotón Oh Los autitos Nieve Las montañas Ulala Tendré suerte Con Luigi A ver Que va a pasar Por aquí Cuidado Ya Perfecto Este nivel Me costaba mucho En la infancia Banana Toda simplona La princesa Va con todo Cuidado Inestabilidad Inestabilidad Esquiva bien Oh Gran miradas Ay Dios santo La rueda No Se que uno De esos El bus Creo Lo conducía Diddy Kong Cuál era No me acuerdo Es un pequeño Easter egg Secretito Que lo descubrí Ya de adulto En videos De curiosidad Más que nada Era un camión Uno de estos Lo conduce Diddy Es una sombra Que se ve Aquí debo salir Segundo O primero No Justo la iba a usar Justo la iba No puedo usarla No puedo usarla Oh No sabía No me acordaba Ahora si Autitos Adios Oh Pensé que los levantaba No la chunta nadie Peligro Chicos Peligro Mucho peligro Pero no te creo Ay Tengo miedo Vamos Justicia divina Debo alcanzar A los que están Adelante Uy Hay uno Muy el honguito Ahí está el honguito Te veo Te veo Te veo Inevitable Wow No sé No sé Cómo lo pasé Vamos Bien Vamos Bien No De nuevo Esto Tuve miedo Casi me da la rueda Y quedo plano Como el señor A barriga A ver Cómo están los lugares Pensé que no iba a quedar Primero Pero sí Y el cabezón Y Mario Oye Mario No está brillando Acá con la CPU Sé que había un atajo No me acuerdo Mucho Era como salirse Del mapa Y no me acuerdo En qué lugar Exacto era No Y no me acordaba De eso Muñecos de nieve Por acá Por acá Oh Hey Ya Muy bien Vamos Aquí recuerdo Que Tomamos estos atajos Secretos Mitad secreto Setito Manana Perfecto Vamos Súper adelante Con Yoshi Mira en el mini mapa No era para ti El set Oye Sini Uy Complicada la cosa Que Pensé que me iba A resbalar Por ahí Úsalo con sabiduría No Están muy juntos Nada de Rene Rene Oh Le di a dos Le di a dos No 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 Me va a pegar A mi No Hola Muchachos Yo se apareció De la nada Rival directo Honguito Honguito Misión ganarle A este cabezón No Ya viene El cabezón Y me robó Todo El cabezón Oh Aquí van Mis rivales directos Dinosaurio Cabezón Por supuesto Maravilloso No he agarrado nada Y han pasado dos Dos Oh Propulsión Hay Propulsión Acá también Aquí me solía Caer bastante En esa parte Por fin Ok Con sabiduría Z Con sabiduría Dobla bien Perfecto Cuarto lugar El Honguito ¿Cómo le ganamos Al Honguito? Debe pasar Una desgracia mayor Uy Podría saltar Ahí arriba ¡Princesa! Te vi Te he visto Ay Gorila Era falso ¿Quién lo colocó tan perfecto? Tan camuflado Perdí el control No Usé los dos Perdí el control Completamente Oh Está todo junto Acá El Honguito Tiene mucha Ventaja Que alguien Tire un trueno No Se quedó atorado Un gran y gordo GG creo Lo intenté No No Clasificamos Todo Se apel En vivo Me acuerdo Que iba para allá arriba Investigando Pero Ya Terrible lugar No puede ganar Él No puede ganar Ya Honguitos Por último Vamos Justicia divina Justicia divina Úsalo con sabiduría Con sabiduría 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 Ok Ahí viene ya El cabezón Tengo que salir Primero 100% Que pase Lo que tenga Que pasar Por favor Honguito No salga Segundo No era eso Uh la la Esto Esto Debería acordarme De este nivel Tiene mucha curva Mucha curva Es para el cabezón No le dio Ninguna Pero me di a mí mismo Esto no ha acabado Aún no ha acabado Ya hay que pisar Al cabezón ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Que no te veo Ay Dios Santo Hay que usar Derrape Acá En cuarto lugar Y me sale Oh Dios Está complicado Esto Curva Muy pronunciada Ya Maravilloso Primer lugar No sé cómo Hay que frenar Ok Prefiero frenar Que hacer derrape Ya escuché El agua No Guario ¿Qué estás haciendo? Dame Vamos Maravilloso Maravilloso Ay no Va tercero Disculpa el retraso Señor presidente Va segundo No 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 quería ganar Pero ya era inevitable Inevitable Unos momentos después Luigi estaba destinado a ser primero O segundo El 90% de las partidas Así lo dice el juego Así está proverramado Miren el puntaje Debo salir primero Acomode el lugar Acomode el lugar Que no pase lo mismo Que el anterior Me pasó lo mismo ¿En serio? Voy con tanta velocidad Que no puedo frenar Unos minutos más tarde Así que ya todo se define En esta última partida Como ya me ha pasado antes A ver Hay que ganarle a Wario 100% 100% Que no pase nada Raro Era para adelante Última vuelta Última vuelta Chicos Momento crucial Pero Algo Ya Ahí Ahí están Vamos Le di a Wario Perfección Perfección Que no pase nada raro Juega tranquilo 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 Vamos Por fin Lo logramos Con el Carajin Bowser Y ¿Qué más fue? Y Luigi No sirvieron de mucho Acá Pero Longuito Llegó a salvar La jornada ¿Quién está ahí? En las sombras Bowser Puro cuarto lugar El Bowser Aquí los personajes rotos No se notan Con la CPU Con la CPU puede ser cualquiera Y Última copa chicos Vamos a ir con el bigote Voy a hacer el error de nuevo 20 minutos después Si salgo primero Y ella segunda Los dos vamos a tener 30 puntos Y por qué Me van a dejar primero Y como se decide ahí Quien gana No tengo idea Más tarde Esa misma noche Ok Es obligatorio Llegar quinto Porque la princesa Me superó Va a pasar Va a pasar La desgracia Imposible Oh dios Casi pasa Casi pasa ¿De dónde salió Yo iba con propulsión? Jankuzara Los tres Igual ganaba ella No Pero que ha pasado El honguito estaba cuarto Yo lo vi Me siento estafado Todo de nuevo Vamos Ya Wario y Donkey Todos los personajes pesados Están aquí Y contra ellos Voy a tener que competir Gorila roto Gorila roto Aquí pueden pasar Cosas muy raras Oh Sabía Por favor Ay no Agarré Oh Le pasó algo Le pasó algo ¿Por qué voy a secundú? Ay Ganó Wario Qué momento Decía que iba con nosotros Aunque vienen todos aquí Ahí está Wario Oh Un momento Un momento Puede ser Wario se fue de acá Por fin Por fin pasó eso Miren Por fin Pasa Ay Donkey Wario Debo ganarles a ellos 100% Poco más que unos minutos más tarde Tiene que darse una seguidilla de eventos Para ganar Con Mario Ítems buenos Aunque se queden adorados Y todo En la última vuelta Porque ellos te alcanzan Aunque vaya en último Aunque yo parte así Da lo mismo Donkey está desaparecido Por ahora Pero en cualquier momento Va a aparecer Esa banana Me sirve Viene Donkey Prefiero mantenerme Así No quiero que pasen No quiero que pasen En ninguna parte ¡Mamilia! ¡Golos! 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 No No Oh 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 my god Fueron como 7 Partidas Costaba mucho que se diera la oportunidad Porque la CPU ya saben La pillería que hace Los acelera mucho, mucho A Donkey y a Wario Y aunque vaya al último, aunque le pase de todo Te van a alcanzar 100% Señores, likes poderosísimos Por esta copa Y todas las que sacamos aquí Es un juego bien complicado Con esa pillería de la CPU En su tiempo de niño no me di cuenta Pero ahora ya Lo viví en carne propia Buen trabajo bigotito Que de los peores personajes aquí En este Wario Cup Y aún así logramos la copa dorada Y ahora nos sacamos El extra Este era mirror Espejo creo Aquí Aquí me voy a dar cuenta que era Extra Ok Modo espejo Si veo ese apoyo poderoso Como en la primera parte Vamos a sacar otra más Con este modo Se te llena esa No duden en dar likes poderosísimos Si les gusta mucho este contenido En especial aquellos que están en las sombras Disfrutan mucho esto Se ríen y todo Chicos Likes poderosísimos Para más Nos veremos en alguna otra emocionante aventura Adiós